Bueno, buenas noches. Mirad, os voy a contar una cosilla rápida, que nos están pasando cosas que nos están pasando en la urgencia y que necesitan de vuestra colaboración inmediata, porque a la gente joven no sé cómo dirigirme, no sé cómo dirigirme. Mirad, si la gente joven, que nada más que veis os pedimos a la gente joven que dejéis de ver polladas en los móviles y os dediquéis a ver cosas del coronavirus. Si a algunos no os interesa, a los demás sí. He dicho antes que esta enfermedad a la que nos estamos enfrentando los profesionales sobre todo de urgencias de la UBI, de medicina interna, pues requerimos toda la colaboración necesaria para que la gente joven que está al helar se entere de una puta vez lo que tiene que hacer. Porque hay que pensar en todo. No hay que salir a la calle, no hay que estar descojonándose en el hospital. Y fijaros lo que ha pasado aquí. Hay gente joven que ha ido a los centros de salud porque tienen síntomas, ya sea tos o febrícula. Y entonces solicitan que le hagan la prueba del coronavirus. Porque para ellos lo importante son ellos. Ellos quieren saber si se tienen que encerrar allí con todo su equipo de redes sociales y enclaustrarse y poner en Instagram que tienen el coronavirus o yo que sé qué polla. Pero bueno, si les dicen en sus centros de salud que no, que no cumplen indicaciones, que se vayan a sus casas, que se queden en sus casas y que si tienen síntomas se queden en sus casas, los profesionales no decimos esto para joderos vivos. No. Lo que queremos es atender como la mujer que acabo de atender que ha venido ahogándose viva, que lleva una semana con fiebre y que está muy malica y que la hemos ingresado. Porque la gente joven necesita y he perdido. ¿Cuánto he podido tirar ahí? Una, no os podía hacer una idea, ponernos los trajes, empezar a atenderla, sacar todas las pruebas, subirla a la planta que está adaptada, que es una pasada aquello como están trabajando los intensivistas, los internistas. Entonces, todo eso requiere mucho tiempo. Incluso necesito de la ayuda de otro médico, porque si tocamos el ordenador, como estamos vestidos, pues ya empezamos a contagiar, tienen que venirles a dar limpieza. Un paciente con todo lo que ha liado requiere mucho tiempo. Y la gente joven que se le ha dicho que no, que no, que no son indicación, que no vengan a urgencias del hospital, se metan en la sala de básica y digan el filtro que vienen por sospecha de coronavirus. Y vienen para solicitando, perdón, solicitando la prueba del coronavirus. Iros al carajo, cabrones. Iros al carajo. Y hay que ponerse así serio, porque es que si no, no parece que no os enteráis. Vamos a ver, la prueba del coronavirus se hará a los pacientes que sean necesarios, porque imaginaros la que vamos a liar. O están pidiendo las autoridades, o están pidiendo médicos de toda España que os quedéis en vuestras casas. Y los pacientes que os pongáis malicos de verdad, que eso lo vais a ver. Los que sintáis que están muy jodidos, no tardéis en venir a urgencias. Para eso estamos aquí. Pero coño, un tío joven que viene pidiendo la prueba del coronavirus y se pone como me estaban viendo mis compañeras hace un rato. Con los móviles, descojonándose, viendo vídeos de no sé qué, pipí, jaja, juju. Vosotros estáis malos, coño. No nos toquéis la polla y a ver si os enteráis. Que este pollanovirus, que a mucha gente le va a pasar factura, lo que se trata es que penséis no en vosotros. ¡Hostia puta! No en vosotros, sino en los demás. Si el problema aquí no es que tú lo pilles tal. ¡No! Es que si lo tenéis o si tenéis síntomas, evitemos pasárselo a otros. Este es un puto virus, un puto virus que ha venido en una época, como ya os he dicho en anteriores vídeos, que lo que necesita, lo que necesita para que lo destruyamos es solidaridad. A ver si os enteráis. Ojalá inventaran pastillicas de solidaridad. Algunos que inventaran supositorios así de grandes. Para que os enterárais de una puta vez. Que la gente joven, que yo no sé en qué pollas pensáis. No estamos los profesionales de urgencia. No estamos todos los que estamos enfrentándonos a este puto virus y que también nosotros pasamos miedo. Que ya tendremos bichos por todos lados. Que nosotros aquí no lo estamos pasando nada de bien. Porque al final, aunque veamos cosas que no son muy graves, vemos a la gente que también lo está pasando mal y que lo están pasando mal también sus familiares. Porque están graves. Que son poquitos, pero están graves. Os pedimos respeto, hostia. Os pedimos respeto. A ver si con este vídeo, con estos tacos que digo, la gente joven os enteráis. Os ruego difusión, sobre todo en el Instagram, en el Twitter y en todos lados. Que se enteren la gente joven de este país que vive en babia, que vive nada más que con las polladas. Que se empieza a preocupar, que se empieza a preocupar de los problemas reales. Que viven en babia, hostia. No vengáis a urgencia. Y si os dicen vuestros médicos del centro de salud que no requerís que os hagan pruebas, vosotros no sois el centro del mundo, cabrones. El centro del mundo ahora mismo son nuestros mayores y los que tienen patologías. Y tenéis que hacer lo posible como yo estoy haciendo con mis padres, vosotros con vuestros abuelos. Y tenéis que hacer lo posible con vuestros abuelos para estar en primera línea de batalla y cuidarlos. ¡Me cago en la puta!